¿Qué tal amigos? Soy Viejo Frankles, doy la bienvenida al canal y al último episodio de esta serie llamada Eldest Souls, sí señoras y señores, se termina, nos queda tan solo, bueno, creo que un combate más porque ya habíamos derrotado a todos los bichos que teníamos que derrotar y con eso ya lo que se lograba era que esa puerta gigante que estaba como en el centro de la ciudadela bueno, ya se pueda abrir y ahí estimo que accederemos al último combate porque ya no pareciera que quedara mucho más por cierto, si llegaste hasta acá por primera vez y te estás encontrando con este último capítulo y te preguntás qué fue de los capítulos anteriores, acá arriba tenés una tarjetita donde vas a encontrar toda la lista de reproducción y vas a poder ver los capítulos en el orden que quieras cuando quieras, cuando te quede cómodo y también, ya que estás, si querés, suscríbete y apoyá el video con un rico y poderoso like que eso siempre se agradece ahora sí gente, echas las presentaciones, ¡vamos allá! bueno, muy bien gente, aquí estamos exactamente donde habíamos dejado la otra vez en el cruce de caminos, recuerdan que había andado dando un poco unas vueltas a ver si podía conseguir algunos ítems, algunos objetos para resolver algunas de estas quests secundarias que quedaron ahí un poquito colgadas este es un juego que, bueno, a mí en lo personal me ha terminado gustando mucho creo que ofrece un buen balance entre lo que son batallas de jefe y entre lo que es también en todo esto de hacer algunas, bueno, algunas quests, ¿no? eso sí, hay que explorar bien porque sinceramente yo no pude encontrar dónde están los objetos que estos tipos necesitan bueno, al menos no por ahora y tampoco es que me quiero extender demasiado más en la serie por lo que seguramente esas quests las termine resolviendo una vez pase la batalla final ahí está el lugar donde tenemos que ir a ver, simplemente quiero comprobar un par de cositas solo por eso, porque ya una vez que entremos ahí ya, digamos, a lo he hecho pecho y nos vamos a meter ya en el combate estoy seguro que me están faltando varias cosas más también me falta, por ejemplo, lo del otro este que me decía que llevara como un espíritu de fuego o algo así que tampoco lo hice hay varias cositas que me quedaron colgadas que me quedaron en el tintero pero que sinceramente no sé dónde podrán estar sí, bueno, esto ya me dice lo mismo sinceramente no sé dónde podrán estar creo haber hecho una exploración bastante minuciosa de los escenarios pero bueno, como digo ya una vez termine el juego me dedicaré a explorar todo lo que resta al fin y al cabo a lo que estamos acá es para ver cómo sufro en los combates bueno, para ver, yo qué sé no sé si es sufrir pero no, las peleas contra los jefes que al fin y al cabo es como que termina siendo de las partes más interesantes del juego acá no hay nada estoy investigando, haciendo un repaso rápido de los niveles por si hay algo que me quedó ahí por ver probablemente ahí haya algo más la verdad es que no estoy seguro tampoco no les voy a mentir pero bueno ya está todo dicho ya está casi todo hecho porque insisto, me faltaron me faltaron ahí un par de quests me faltó la quest del tipo que me pide las monedas que no sé dónde habrá monedas seguramente que debe haber porque estuve mirando los logros de Steam y evidentemente ese logro se puede completar esa quest se puede completar perdón, también me quedó pendiente la quest de entregar el alma esta de fuego que me pedía el otro tipo y también la de los cuervitos que pedían algo brillante son esas tres cosas estimo que eso, completando esas quests probablemente obtenga algún tipo de objeto clave de estos que me permiten tener algún tipo de bonificación o algo así porque acá por ejemplo tengo el este corazón de digamos del fuego asfixiado pero no sé cómo no sé cómo darle realmente a para 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 un cacho para un cacho para un cacho mirad que se me prendió la lamparita para acá hay un lugar que no llegué a ver para acá hay un lugar que no llegué a ver y ahí sí ya nos vamos a pelear para un poquito mirad vos mirad vos me había olvidado de este lugar bueno tampoco es que haya mucho acá adentro ¿no? ¿qué es esto? mirad la bolsa me cacho en la madre que lo parió a ver qué dice acá a Jean de Boxe varón de Bordeaux primo como bien sabes he aprovechado mi puesto como comandante de la guardia de la muralla para favorecer los intereses de nuestra familia en la ciudadela y no de los otros esto no ha sentado bien al viejo rey y a los altos príncipes ni a los demás varones te lo recuerdo porque la situación se ha vuelto desesperada y nadie más está dispuesto a ayudarme me he pasado toda la vida entrenándome para esta misión pero mis hombres no estaban preparados para un ejército como el que nos asedia monstruos seres infernales demonios no se me ocurre otro modo de llamar a los soldados que usa el enemigo me temo que entre ellos se encuentra un gran hechicero hace dos noches lanzaron un hechizo sucedió algo dentro de los templos el poder de los antiguos surge a borbotones la destrucción del caos y la muerte asolan la ciudadela muchos se están volviendo locos solo por estar cerca de las cárceles no me sobran hombres y algunos se están sacrificando en vano por mantener el orden dentro de mis propios muros estaba preparado para afrontar un asedio pero no puedo luchar en dos frentes envía ayuda y hazlo cuanto antes ok mira encontré al final la bolsa con corona pero se me prendió la lamparita justito 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 así que mira vamos a aprovechar antes de ir acá creo que estaba ¿no? no acá vamos a ir acá acá claro hacia la derecha es donde está pero mira vos como se me vino a prender la lamparita la pum madre ahora vamos a darle capaz que si le doy esto por ahí me hace que el corazón de fuego vuelva a vivir o algo por el estilo a ver y capaz que ya hago dos dos en uno bueno a ver señor no traes el dinero era de esperar eh eh lárgate y dile a tu teniente que no va a salir nada más detalléate que me pague con interés si te voy a dar la bolsa de corona esto no me lo esperaba va a resultar que los guardias no sois tan mala gente aún con retraso y toda esta cantidad me parece un poco excesiva joven mira voy a añadir una cosicia al pedido ¿qué te parece? esa espada que llevas es de un material que no había visto nunca pero la hoja se está empezando a desafilar malditos sean los dioses ¿qué has estado cortando con ella joven? y tu armadura un trabajo magnífico pero ¿le ha caído encima un árbol o algo? eh puedo ayudarte a mejorar una de las dos cosas ¿qué prefieres? ¿mejorar espada o mejorar armadura? mejorar espada no olvides de volver por aquí cuando necesitas los servicios de un buen herrero ok parece que nos va mal de dinero y por lo que veo últimamente mis clientes están desaparecidos ok ¿y qué pasa si hablo ahora? no te olvides de volver por aquí bla 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 ah bueno no nada la verdad es que pensé que iba a haber algo más pensé que iba a haber algo más pero bueno he mejorado la espada lo cual tampoco está mal ¿no? no está nada mal bueno al menos pude pude hacer una una quest más a ver para por las dudas quiero ver acá ¿qué dice esto? con la figura de un ciervo grabada se decía que el dios ciervo protegía a los cazadores y no ah mirá acá tengo la mejora un bloque de acero utilizado ok vas a infligir daño infliges un 10% de daño más durante 3 segundos bueno ni tan mal ni tan mal ni tan mal ahora esto a alguien se lo tengo que dar para se me ocurre alguien a quien a quien se lo puedo dar voy a probar una cosa más y ya les prometo que me voy al combate final porque al final es eso viste pero justo 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 fue que se me prendió la lamparita y dije ah mira claro que tengo esta llave y no la había usado y acá ahora que me acuerdo hay un tipo hay un tipo ahora lo vamos a ir a ver al tipo este que no es este que está ahí adentro es uno que está ahí arriba tengo miedo haberme olvidado algo por acá la verdad no haber explorado todo bien pero creo que he explorado digamos aún de recuerdo lo exploré todo y súper minucioso pero me duele admitirlo pero ok te recomiendo bla 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 mostrar el amuleto ojo 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 que así sea joven con el tiempo te darás cuenta de que no cabe la redención para el antiguo su alma ha sido manipulada pero no temas el bosque seguirá con vida tu visión sagrada es matar al antiguo y restaurar el bosque ok 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 y y y que pasó y que hago con el sin embargo estos bosques bla 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 me temo que solo puede purificarlo ojalá hubiera modo de canalizar la energía del antiguo y y tendré que ir acá donde estaba el arbolito antes no para 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 déjame chequear déjame chequear porque me parece que por acá no estuve o no recuerdo haber estado capaz que sí estuve no sé hacemos un poco no mira mariposa de fuego solar hey acá no había estado será que la mariposa de fuego solar es lo que necesita ese tipo a ver ahora le voy a llevar la mariposa al fuego solar pero para y ahora quiero ir mira no había explorado tan bien como creía hey 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 hay algo que está brillando que es eso que está brillando ahí un tra para que está pasando acá a toda esta parte no vine yo o sea si anduve por acá en su momento gran acueducto bla 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 ah no esto es como para no si acá si ya ven dos a ver me habrá quedado algo acá por por agarrar estaba hecho pelota pero por acá dios algo que haya quedado algún objeto algo que no haya agarrado como en el otro pero no 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 aparece no aparece no aparece no aparece no aparece bueno le voy a llevar la mariposa a este otro tipo no porque esto está más muerto tal cosa este ahora lo que no sé si las piedras esas con sangre tendrán algo que ver digamos que hay algo más que se puede hacer con estas piedras no 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 aparece que haya nada que se puede hacer con esas piedras y a ver por las dudas vamos a dar un vistazo acá no acá está el puente que me lleva al otro lado que allá donde estaban los rayos láser que si cruzo me queman eso ni se rompe no no solo le estaba dando para ver si había algo más pero no a ver para le voy a llevar la la mariposa al tipo este esto me lleva un poco la atención realmente pero no 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 parece que haya nada acá a ver si la mariposita le sirve o o algo la ciudad está plagada bla 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 si si no 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 salvo a ver salvo que le lleve la mariposa salvo que le lleve la mariposa al otro donde estaba esto para irme acá no creo que era por acá si salvo que le vaya a llevar la mariposa a ver vamos a hacer una cosa si acá vamos a probar algo vamos a probar algo vamos a probar algo y ya me mirá al final que me me voy a la batalla contra el jefe bla 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 y me pongo a bludear ahí ¿por qué? porque le quiero dar la mariposa a este tipo a ver si con la mariposa y el corazón del fuego ahogado lo revive a ver basta de conjeturas soldado asegúrate y tráeme lo que encuentre me teoría no 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 funcionó no funcionó no funcionó ¿qué tendré que hacer con la mariposa el fuego esta? el ejército capturan un botecito criatura muy valiosa ya que al morir brotaba un anagram mucho dolor vamos que tampoco puedo hacer nada con la con la mariposa bueno en fin pensé que eso pero no y voy a probar solo una última cosa y si no hay nada que pueda intentar me voy a la pelea y ya está porque lo otro que estoy pensando digo salvo que la mariposa esa sea el coso brillante este que quería el cuervo que ojo también puede ser una posibilidad puede ser una posibilidad claro que sí no creo pero comprobar no se pierde nada ya sabe así no misterios misterios que quedan ahí colgados misterios que no han de ser muy complicados de resolver no no era por acá misterios que no han de ser muy difíciles de resolver pero que evidentemente no voy a poder resolver pero no por nada en especial sino porque quiero ir ya a pelear y ya está digamos quiero ir a pelear contra contra el jefe final si alguno sabe si alguno está viendo este video y sabe lo que hay que hacer exactamente con la mariposa que hay que hacer para conseguir el corazón de fuego este que me pide el otro tipo o lo que sea háganmelo saber háganmelo saber porque de verdad o sea a mí me gusta descubrir los secretos de los juegos pero a veces simplemente es que no tengo mucha paciencia no es que pero bueno vamos acá 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 se viene uff ojo acá se viene se viene se viene para acá había más para explorar también se viene se viene lo que viene lo que viene bueno acá está esto acá está otra vez este tipo a ver que dice metemos acá escogido 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 una senda de lógica retorcida y errónea que valor tiene preservar una envoltura sin vida creo que he desperdiciado mis palabras contigo todo este tiempo ojalá encuentres la paz entre la escarcha bueno un poquito borde señor moralidad bueno acá no hay nada acá no hay nada algo que por acá quede algo más en plan algún ítem algún objeto algo que me haya faltado agarrar y que eso me ayude yo creo que ya nos estamos metiendo en un camino de no retorno epá que dice ahí registro de investigación unidad 2 informando registro final las unidad 33 en el 5 han informado que las 3 puertas han quedado selladas tal como se ordenó han informado que los conductos pueden de poder funcionan al ritmo correcto y los hechizos de sellado están haciendo su efecto la unidad 2 se confirma que el especimen de combate 01 ha entrado en hibernación para mantener su reserva de energía y está guardando la puerta que le corresponde la unidad 2 se lamenta informar que el especimen de combate 02 sigue deambulando fuera de los muros y su recuperación ha fracasado todas las unidades restantes se han reunido en los escalones de la ascensión tal como se ordenó todas las unidades de vigilancia se encuentran a la espera de órdenes larga vida al creador bueno 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 ojo templo de la ascensión ojo ojo se viene acá se viene ahí está uh hondo Para, 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 para No Ahí, me van a hacer mierda por boludo Ojo, eh Vamos otra vez Ay, hijo de mí No 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 sé qué hace cuando eso llega hasta el Uy, ya vi lo que hace Te hace recontra mierda Mierda No 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 Salí Ah Pará, amigo No 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 Gracias por ver el video. No tengo ni idea de lo que está pasando. Ojo. Ojo eh. Esto no termina acá. Esto no termina acá. Esto no termina acá. Opa. Ojo. Ojo. No. A la mierda. Ojo. 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 Te recontra cabió A ver, dale, dale, dale Toma Papá Comela Uh Le recontra cabió, eh La mierda ciudadela Y que el mundo sea preservado En la paz inerte Hasta el fin de los tiempos Muy bien Se ha terminado Eldest Souls Un juego muy divertido Me ha encantado La verdad que me lo he pasado muy pero que muy bien Es un boss rush Bueno, al uso Pero con una mecánica de combate muy divertida Es lo que más me ha gustado Creo que Esto de que el juego te invite a jugar de una forma agresiva Y que a través de esta forma agresiva del juego Sea la única Bueno, el único medio que tengas para recuperar vida Lo hace ser muy interesante Aparte los combates Son muy variados entre sí Los jefes con varias Secuencias Con varios Digamos A medida que le vas robando vida Van cambiando sus patrones de ataque y tal Lo cual me ha gustado mucho He sentido que cada uno de los jefes Contra los que he luchado Han presentado un desafío único Algunos más fáciles Otros más difíciles La curva de dificultad Por eso es un poquito escalonada Digamos Hubo combates que De repente resultaron Más sencillos Y hubo otros que Bueno, la verdad es que Me complicaron un poquito más la vida Pero en líneas generales En líneas generales Me ha parecido un muy buen juego Si algo tendría que criticarle De repente Es que No sé A nivel lore A nivel historia Me parece que Trata de Contarnos algo A través de una narrativa Fragmentada Que no le aporta demasiado Al conjunto en sí Pero Luego Todo esto Como digo Vuelvo a hacer hincapié En la parte del sistema de combate En la forma de que Tenemos que jugar agresivos Para poder curarnos Para poder recuperar vida En esto que tenemos Un O sea Tres árboles de habilidad A desarrollar Yo he probado solo uno La verdad que este Del Berserker Me parece que está Bastante roto Porque Como vimos ahí al final De este combate Si vas agarrando Los Los diamantes Estos Los cristales Estos Tu barra de Digamos Del ataque cargado Este potente Se llena automáticamente Y una vez que Y una vez que lo descargas Aparece otro cristal Y podes ir encadenando Golpes y golpes y golpes Y haces muchísimo daño Pero la verdad Es que El juego Me ha gustado Un montón Seguramente Para cuando estén viendo Este video O Bueno Y no sé Seguramente para el momento En que estén viendo Este video Si es que llegaron Hasta aquí Hasta el final Les cuento que En la página www.shdownloads.com.ar Van a ver Van a encontrar Mi reseña Con Una opinión Mucho más amplia Respecto a lo que Pienso del juego Y tal Así que Nada Los invito A que pasen Y que la lean En la descripción Acá en la caja De descripción Tienen Los links A esta página Bueno Y a otras páginas más Donde escribo Donde encontrarán Reseñas de mi autoría Pero bueno Nada Espero que lo disfruten Gente Bueno Aquí hemos desbloqueado El modo nueva partida Más Se conservará el progreso Seguirás reforzando Tu fragmento Y ganando puntos de talento Ok Esto es Básicamente Nos invita A continuar El juego Nos invita A continuar Una nueva partida Más Que va a ser Bastante más Complicada Bastante más Difícil Dicho todo esto Se termina La serie De Eldest Souls Espero que la hayan Disfrutado De ser así Por favor Háganmelo saber Con un rico Y poderoso Like Y bueno Yo ahora si Sin mucho más Cargar me despido De todos ustedes Hasta un Nuevo video No sin antes Recordarles Que mi nombre Es viejo Frank Y nos vemos En El E Ter Adiós Adiós Adiós